¡Pum! ¡Rotísimo! ¡Vamos! Mi gente, última review del año y tenemos una auténtica leyenda del FIFA, el mítico Wamanjituca o como le llaman ahora, Silas Catompa en Bumpa, pero bueno, da igual el nombre, vamos a ver si está rotísimo o no y si merece la pena. ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Bueno mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este Silas, vamos a llamarle Silas. 5 de skills, de locos y luego 3 de pierna mala, que bueno, vale. Hubiera estado mejor con 4, pero con 3, ya sabemos que solamente con la derecha. Posición delantero-centro y alternativas MI y MD. Eso lo que hace el tema de posiciones alternativas ayuda un poquito porque es que es un jugador bastante complicado de linkear, o sea, tienes que tener unos cuantos jugadores de Bundesliga en la plantilla. Así que como que te dejan ponerlo en diferentes sitios para que tú acomodes el equipo y tal, lo veo bien, pero el tema de química es complicado porque obviamente es del Congo y juega la Bundesliga, entonces complicadillo por ahí. Luego en el tema números, tiene números muy buenos en unos aspectos y muy malos en otros. Por ejemplo, en ritmo es una locura, aceleración 93, velocidad 96, de locos. Luego en el tema tiro, tiene así un poco malo el tiro lejano que tiene 72, pero va con posicionamiento en ataque 91, finalización 92 y luego potencia de tiro 84 que está muy bien. Y luego voleas y penaltis que no es tan importante, pero 76 y 90, o sea, muy bien. Luego en el tema pase, tienen buenísimo el pase corto 90, pero luego visión 75. Centro 84 que está muy bien para jugarlo en banda, pero luego pase largo 61. Y luego el efecto 75 que obviamente no tiene ningún rasgo de tiro, tiene clase, pero no tiene rasgos de tiro, entonces el tiro de calidad y todo eso, sí, tiene mucha finalización tal, pero el tiro lejano no es muy bueno, efecto no es muy bueno, entonces veremos a ver qué tal y si podemos marcar algún rotísimo con él. Luego en el tema regates también, tiene estadísticas buenísimas, pero tiene otras que no son tan buenas. Agilidad 92, regates 92, pero luego tiene con postura y reacciones 76-77. Veremos si eso le afecta mucho en game, luego el equilibrio 80, bueno decente, control de balón 85, y luego físicamente tiene resistencia 83, que si juegas con equilibrada y tal, te aguanta todo el partido. Y fuerza 81, o sea, es una carta que o puede ser una bestia que no le afecte tanto esas estadísticas más bajas, o puede ser que aunque tenga muy buenas stats en agilidad, regates, finalización, como tiene muy bajas las otras, que sea una mierda, o sea, yo creo que no va a haber punto medio con este Wamanjituka, igualmente lo vamos a probar y le vamos a dar caña. Mejor estilo de química para este Silas, yo creo que va a ser rematador o preciso. Yo en este caso le voy a meter con preciso para probar un poquito más el tema de fuerza y tal, más como delantero, pero también le podéis meter rematador para que tenga un poquito más de agilidad, equilibrio y todo eso, pero yo creo que cualquiera de esos dos estilos de química le quedan bastante bien y además con preciso también le subimos un poquito más las reacciones que le hace falta y también le ponemos un poquito más de tiro lejano. Finalización ya se la dejamos al máximo. Con preciso se queda muy bien, pero si no queréis meterle físico le podéis meter también rematador y además le subís un poquito más la agilidad y el equilibrio. Así que vamos a ver si es lo que os he dicho antes, o muy bueno o muy malo. Vamos a por ello. Tenemos rival, primer partido con el señor Silas. Vamos a ver. No, el traidor en portería. Y 40 héroes y Jair Siño. Vamos, vamos. Casi la para el traidor, porque ha definido fatal. Casi la para el traidor porque la ha tirado literalmente al medio. Vamos, bien. Ha reaccionado ahí bastante bien. No me digas. Me va a tirar del cable. Vámonos. ¡Silas! ¡Vamos! 92 de finalización. 92 de finalización. ¡Vamos! Esa es. Hat-trick en nada, ¿eh? Hat-trick en 14 minutos, loco. Ah, pues ya, ya. Han tirado el cable. Ya tenían suficiente. Tenían suficiente. Hat-trick en un momento, ¿eh? Muy bien. Buen debut. Vale, mi gente, tenemos rival. Vamos a ver qué equipo nos trae. Donnarumma, Bailey Upamecano, el Joao, Payet, Neymar. No es tan top el equipo, ¿eh? Pero tienen algunos jugadores que, cuidado, que te destrozan. Ese Payet, cuidadito. Ahí. ¡Ay! Se tira con el pecho. Se desmarca muy bien el Guamanjituca, ¿eh? Se desmarca muy bien. Ahí está. Se desmarca muy bien, porque no son desmarques manuales, ¿eh? A ver. ¡Ay, qué parada de donnar uma! ¡Qué bien! ¡Vamos! Bien ahí la potencia de tiro. Finaliza bien, ¿eh? Desde dentro del área, muy bien, ¿eh? Muy bien. Obviamente, primer gol en el minuto 21. A ver, era raro repetir un hat-trick en 14 minutos, pero vamos bien, vamos bien. Muy bien. No, 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 no. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Con la izquierda! ¡Ay, qué parada! Se me ha ido la pinza por completo, chicos. No sabía ni qué hacer. Se me ha ido la pinza por completo. A ver, tirito con el exterior. Bueno, bueno. Esa es. Vámonos. Se desmarca muy bien, ¿eh? Posicionamiento top. Y ahí aguanta por fuerza. Y ahí le he cagado yo porque soy muy malo. Pero bien, ¿eh? Bien, bien, bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y el tirito con el exterior. ¡Esa es! Muy bien, ¿eh? De momento está yendo muy bien. ¡Buah! ¡El speed boost, tú! ¡Qué parada de Donnarumma, tío! ¡Qué bien! ¡Zurdita 3 de pierna mala! ¡Ay, qué pena, tío! Hubiera sido un golazo, pero bueno, gol de rebote. Le contamos la asistencia a Guamanjituca. Asistencia con el portero. No, no me digas. Te vas a ir. Otra tira de cable. ¡No me dejan jugar! Bueno, doblete y media asistencia. Siguiente partido. Un español, por favor, no tires del cable, por favor. Vamos a ver. Bono. El Yamik Kiaer. Va con Pedri Di María. Bueno. Interesante equipo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si es que en el momento en el que he hecho la bicicleta para adentro, con la velocidad que pilla, ya sabía que era gol. Porque definiendo, de verdad, finalización está ahí de locos, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. O sea, tiene una velocidad, tío. Y cuando haces el regate, sale disparado. Y luego, a la hora de finalizar, creo que lo estoy repitiendo mucho, pero te puedes fiar de él, ¿eh? Te puedes fiar de él. Con la derecha te puedes fiar mucho de él. ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Otro hat-trick! ¡Otro hat-trick! ¡Vamos! ¡Qué gozada de jugador, tío! Y con las 5 de skills... Con las 5 de skills estoy disfrutando. Estoy disfrutando. ¡No! 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 Estaba ahí el rotísimo, chicos. Tira muy mal. El tiro de calidad es muy malo. ¡Pum! ¡El tuyito con el exterior! ¡Rotísimo! ¡Vamos! El tiro de calidad horrible, pero el tiro con el exterior por la escuadra. No, no quería fallarla. No quería fallarla. Asistencia del señor Silas. ¡Pum! ¡Rotísimo! ¡Vamos! No me lo esperaba marcar ese rotísimo. No me lo esperaba. Porque el tiro de calidad es muy malo. Lo hemos marcado, yo creo, de suerte divina. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué golazo! El rotísimo. Ahí está. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Zurdita! ¡Esa es! ¡Tres de pierna mala! ¡Vamos! ¡Quería también marcar un gol con la izquierda, chicos! ¡También quería! ¡Vamos! ¡Es una bestia! ¡Es una bestia, chicos! ¡Es buenísimo! Ya, es que el chaval ya no está jugando desganado. Pobrecillo. La verdad es que le doy las gracias por no haberse ido, de verdad. Muchísimas gracias al rival por quedarse, la verdad, porque es que hemos hecho de todo con el señor Silas. Siete goles y una asistencia. Menuda sacada. Bueno, mi gente, opinión final, ya os lo había dicho, hoy va a ser muy bueno, hoy va a ser muy malo, y en este caso es muy bueno. Carta de absolutos locos, muy divertido. El tema de que tenga algunas estadísticas tan altas y otras tan bajas, aunque tampoco son tan tan bajas, pero obviamente reacciones 77, compostura 76, y luego, claro, tiene muchas estadísticas por encima de 90 y tal. Y es como que tiene una balanza, o sea, no tiene la mejor compostura, pero claro, como tiene tanta finalización, puedes confiar en él porque va a definir. No tiene tantas reacciones, pero como tiene tanta agilidad y las 5 de skills y todo el rollo, pues igualmente se mueve bien, entonces, va muy bien, la verdad. Es una carta que está prácticamente regalada, lo tenéis ahí en el banquillo, y es un jugador que es que de verdad lo veo, minutos 70, sale y destroza. Una locura, me ha encantado, no me fiaba mucho, pensaba que la finalización iba a ser un poco stat falsa, pero no. Define de loco, rapidísimo, tiene fuerza, este jugador está completamente roto. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis, os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar, y nos vemos mañana, o dentro de un rato, con un nuevo vídeo. Adiós.